Hola muy buenas gente, soy Suki y aquí estamos de nuevo en otro capítulo de Red Dead Redemption Es que no me sale decirlo así, como que todo de carrerilla Vamos a ir... Aquí que nos marca, a ver... Este... ¡Despierta capullín! ¡Toma! Cuidado de no trabajar a la muerte ahí, hermano Yo pensaba... ¿Puedo pagar bien? No, eventualmente... Así que, mientras que el resto de nosotros están ocupados... ...mocionando, matando, mentirando... ...y luchando para tratar de sobrevivir... ...y tú tienes que pensar todo el día... Es un mundo extraño que vivimos, Arthur Morgan... ¿Quieres ir a la ciudad y ver si podemos encontrar algo más? Bien, tengo algunas pruebas para ir. Bien, vayamos a ver si los huesos están listos. Este... Están listos. ¿Están listos de cosas que呈ando... ...y usted estaría comирados en la ciudad. ¿Va a las unas trajetas también? ¿Va a las que hemos hecho un plan? ¿Nos vemos? Nada. No hay algo para ti. ¡Nos vemos! ¿Nos vemos! Pues ala, no las llevamos a robar Que es lo más normal del mundo No lo hagáis, eh No se os ocurra robar, no se roba Vale, pues nada A ver, porque aquí Vale Me da que darle ahí un pequeño empujoncito ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! No Es que llevo unos días sin jugar Y la verdad que se me... Se me habían olvidado hasta los controles Vale Vale, tirar por aquí ¡Uepa! ¡Uy, animalillos por aquí! ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira! Aquí hay otro carruaje por aquí ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Vale Vale, habla con el cochero ¿Qué le ha pasado, señor? ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo no? No me gusta mucho Ay, pero Me alegro Y... Donde se supone que está el caballo Ah, vale, por ahí ¡Epa! ¡No te vayas, caballito! ¡No, no, no! Tranquilo, bonito, tranquilo ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ole, bonito! ¡Vamos, bonito! ¡Ole! Vamos a llevarte otra vez con tu dueño Ojo, la verdad que las vistas son una pasada Vale, me vuelvo a mi carro Esto es como el demonio a los cabos El escobar Vale No sé cuánto queda Hasta donde tenemos que ir Pero bueno Vale, por aquí Huele a oveja Mientras no huele a mierda No vamos ni tan mal Esto creo que no me gusta del juego Lo de los paseitos estos a caballo Pero bueno Por lo demás Está genial Aquí no tira más el caballo ¿Qué? Si no, seis Caballitas Vale Vale ¿Y ahora qué? ¿Y qué se supone Que tenemos que hacer Porque la verdad que no se quedan Uncle 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 favorito le dice jajaja cago en 10 vale supuestamente nosotros que mono que? entras mono o que? aqui no compro nada aqui se rola compro un poco de café vale y donde esta aqui el café mmm esto no esto es gomina café vale compramos café reúnete fuera vale? pero si este va conmigo pues nada yo le espero fuera sabes como empinaban el codo aqui en aquella época eh? entre que eran unos cochinos que se lavaban un poquito les encantaba empinar el codo todo esta vez en mi carrera me imagino me convirti a ser casada a una heiress señor creo que tengo algo bueno ¿qué? 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 lo que dice que hay que robar el tren? es decir que hay que robar el tren Pues nada, me va a tocar salvar a esta Si hay algo que le pide un tiro entre ojo y ojo Vale, me quedaría una, ¿no? Por encontrar Que está aquí dentro, supuestamente A ver Está cagando Le hemos pillado plantando un pino Eh Madrigo, no me acordaba del botón, tío Pues ya que estás, de paso voy y te robo un poquito Espabilado No está muy bien ¿Estás bien? Bien ¿Estás bien? Sí, nada, nada que preocupes Solo yo y yo, pero... Vale Vale Supuestamente creo que nos vamos ya de aquí, ¿no? Vale, han puesto la cara como cromo Sí, no le voy a ir Oh oh O sea que tengo que ir a perseguir a este caballito Si hago un campo otra vez por aquí igual como que le dio Primero le voy a interrogar No le voy a dejar subir, lo siento mucho pero creo que le voy a matar Yo creo que no Que le tenía que haber salvado ¿Has perdido o no? Sigue realizando acciones negativas para ser más deshonesto Ah, misión completada, sociedad mantén pulsando para ver más detalles No sabía que tenía que hacer pero bueno, me da un poquito igual Está cagando el caballo Pues vale, puedo devolver el caballo Para devolver Vale, a ver ¿Cómo hago para devolver el caballo? No puedo devolver el caballo No sé volver Si consigo volver a donde estaba yo devuelvo el caballo Vale, yo he venido por aquí Opa, opa, espera Igual por aquí ¿Quién me ha dicho oye mi caballo? Ah, vale, espera Eh, que no ¿Cómo devuelvo el caballo? ¿Qué? Atar al caballo Vale, pues le voy a atar aquí Pero no sé realmente de dónde es Vale, me han devuelto algo Vale, me han devuelto algo Pero no sé si es ahí donde tiene que estar el caballo Yo no sé ni a dónde le he cogido siquiera No sé, bueno, yo voy a entrar aquí porque no sé No entiendo esto No entiendo esto, tío T� Qué Oigan 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 ¡Suscríbete! Ok Vale, muevo vida No, no, no Toma, hombre Vete por ahí Me has quitado el sombrero A mí no me quites el sombrero, tú Ayuda a la banda A derrotar a los camorresas Uy, ese grandullón Me cago en la leche Mira que nos canean Pero ven Ole No, mi sombrero es mi Toma Toma Es que la vista Me cago en la leche Va Es que cuando quiero dar al botón de bloquear Me ha dado ¿Ves? Es que cuando quiero darle Me cago en la leche Me cago en la leche Bueno, ahora vamos de mierda Hasta las orejas Venga Venga, entiérrale la cara En el barro, tío Por capullín Ya que cara mierda Ya que cara mierda Me cago en la leche Alucin Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche ¡Suscríbete a ti, señorita! No eres muy popular ahí, parece. ¡Ah! Javier y Charles. ¡Suscríbete a ti! ¡Y Bill! ¡Suscríbete tan bien como puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡No somos muy popular en Blackwater! ¡Suscríbete mucho dinero ahí! ¡Y el joven Sean, parece! ¡Sean! ¿Has encontrado aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ve a sear! ¡No sé! ¿Y dónde me quito toda esta porquería? ¡Ya como... ¡Hala! ¡Ya está! ¡Lavao! ¡Esos son lavados de gatos, como dice mi madre! Vale. Vale. Aparece con un radar... Vale了. No sé dónde más ir, porque voy metiéndome por aquí poco a poco, pero... Cada una Tiene una historia Se necesita ayuda Esta está chapada Esta nada Y aquí Esto que es, médico No le puedo robar Vale, salemos aquí Ah, vale, vale O sea, que tienen cosas Que no debería Bueno, si me das la caja Oh Se han chivado Uh, pero cuantos son Me cago en la pelos Se han chivado, chaval Serán capullides Eh, tío Es que no me acuerdo Ni de los botones, macho Creo que vamos a dejar de robar, ¿vale? No os robéis Os mata No os robéis Vamos a mirar Tranquilamente Por aquí Sin la necesidad De robar, ¿vale? Vale Vale Aquella ya la miré Que era la del médico Ahí el médico Vale Me queda esta de ver La oficina del sheriff Uf, malo Pues no, es que me viene fatal Bueno, mientras me pagues Y no hagas preguntas Me viene estupendamente Estupendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He's a lowdown Hugster He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ann'sburg Killed more than the land than the rickets without even pulling the trigger Gives some kind of sick satisfaction Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here You think you can bring him in? Money's good I need him alive, though I want to make sure the women he withed get compensated before he swings Vale I'll see what I can do Well, good luck to you Pues si le encuentro me pagan, ¿no? Vale A ver Vale A ver, tío Examina el desfiladero ¿Qué desfiladero? Que hasta un poquito toma por saco, ¿verdad? Igual tenía que haber venido así como que en caballo Es que igual tenía que haber venido un caballo yo, ¿eh? Es que creo que está un poquitín a tomar por saco Y yo me vengo aquí togallas en caballo sin nada Bueno, vamos a subir por aquí porque creo que por otro lado va a estar un poco difícil A ver Es que tengo que llegar allí Y si no es por un lado tiene que ser evidentemente por el otro Creo que ya será por aquí arriba subiendo, ¿no? Es que me tiene que haber venido con el caballo que es que solo se me ocurre a mí venir corriendo, tío Se me está hasta muriendo el muñeco A ver ¿Dónde está? Me cago en las pelos No está lejos ni nada, macho Se me va a morir el pobre hombre este tanto correr A ver vamos a volver a darle Vale, voy a seguir el caminito de las Me cago en la mar La cuestión es ¿Cómo voy por allí? Es por aquí Si no es posible, macho Si no es posible, macho ¿Qué es esto? Vale Vamos a tirar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O pavos Se me está muriendo el paisano este yo creo Son pavos Madre mía yo sin caballo chaval A ver Hacemos aquí un poco de campo a través Atajamos un poquito Uy, yo creo Yo creo que desde aquí se me mata Sí, se me va a matar ¿O no? Bueno, va un poco dolorido Un poco cojillo Pero bueno Uy, 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 uy Este nada o algo Ah, mira Qué mierda Que me he caído y no voy a poder subir Va Vale Vale, vale, vale A ver Ok Perfecto Volví a encaminar Si ya os digo que Llevaba igual una semana sin jugar y se me habían olvidado hasta los controles Vale Tengo que cruzar por aquí Pero es que ¿Sabéis lo que pasa? Es que no tengo caballo Oh, oh Se me ha reventado el pueblo Está ya reventado macho Eh, ¿dónde está el tío este, tú? Joder Todavía me he quedado un cacho Es que yo creo que ni con el caballo Ya os digo Esta es la única pega que yo le veo a este juego Estos caminitos O sea Estos tramos de que tienes que hacer estas cosas a mí no me no me mola O sea Más cuando es tanta distancia Si son trayectos un pelín más cortos pues bueno pues vale son más llevaderos pero estas distancias os la voy a colegas Buah Este le mango yo el caballo pero vamos Ala vete por ahí hombre Que yo a ti no te había disparado Anda Pavelado Yo a ti no te había disparado pero para nada en ningún momento Listo Es que como me he caído con el caballo al agua ya Vamos a ir pegaditos a la pared Uff Espera casi no veo Uff Allí veo luz Uh oh El pobre el caballito ole chiquitín ole jolín macho a ver y como llego yo aquí o sea primero me lleva el camino por aquí y ahora me lleva por otro lado ay mi caballito bonito el pobre vale y este mira que casi 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 que me caigo para abajo me cago en la pelo es que lo he visto pero mal no lo siguen de macho pero que lo he visto mal mal digo me caigo me caigo por el precipicio para abajo con el caballo y con todo ahora sí de café ahora la cuestión es cogerle sin matarle lo que tenemos aquí sí mírale ese ¿cómo que no? no si será mi prima yo quiero comprar algo medicina y y me escuché me escuché me escuché me pagare en si me apoye encontrar él es 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 mi madre está malo 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 bueno si esto es tal vez una mujer malo Se ha delatado el solito, el tonto culo Como una obra, es que caro Oh, oh, a que se cae, a que se... Le veo... Le veo que se está acercando mucho al borde, malo Oh, malo Lo veo del revés Venga, sube, sube, capullín Por supuesto, me pagan por ti No puedo dispararme, va, te voy a dispararme una pierna cagando leches, o sea... O sea, después de pegarme el paseo hasta aquí Ah, que encima tengo que... Me cago en la leche, el tonto este No, no No Alas, el caballo ya también ¿Dónde está? Esto que marca aquí, que... Es que no sé lo que... O sea, no me he enterado Has perdido el fugitivo normal No sé lo que tengo que hacer Así que nada, gente Voy a dejarlo por aquí Yo espero que os haya gustado Que si es así, darle un like enorme, porfa Que lo compartáis, lo comentéis Y que por si alguna extraña razón no os habéis suscrito Hacedlo, hombre, que te ves gratis Chao, gente